El mundo tiene mucha rareza y si se trata de saberlas todas, estamos muy lejos de conocer a profundidad todo lo que quisiéramos. Aunque sea un gran letol y un viajero por el mundo, hay cuestiones muy curiosas que se te pueden escapar y otras que te pueden estallar la cabeza por la loca que son. Si quieres saber unas cuantas curiosidades impresionantes de diversos ámbitos de la vida, quédate unos 5 minutos. Empecemos. Número 1. El país con mayor cantidad de playas en el mundo. Se trata de Australia. La nación ubicada en Oceania cuesta con más de 10.000 playas, la que haría que pueda visitar una playa nueva todos los días durante 27 años. Número 2. La ciudad más visitada del mundo. Aunque no lo crea, la ciudad que más turistas recibe al año es Bangkok, Tailandia. Al menos 22.780 millones de visitantes llegan actualmente a este paradisiaco destino que durante cuatro años consecutivos ha recibido más gente que ciudades como Londres y Nueva York. Número 3. Hay dos países en el mundo en los que no puedes comprar una Coca-Cola. Quizá te encanta esta bebida, pero cuando visite a Cuba o Corea del Norte, no vas a poder comprarla. Todo se debe a que los gobiernos de estas dos naciones no tienen trato comerciales ni político con la tierra del tío Sam, Estados Unidos. Número 4. El logo de Fácil es azul porque su creador es daltónico. Muchos estudiosos se han matado las cabezas aprendiendo marketing para saber por qué el logo de esta empresa es azul. Pues bien, Mark Zuckerberg sufre de esta enfermedad y el tono que acompaña la imagen corporativa de la red social es la que su creador distingue con mayor precisión. Número 5. Michael Jackson se salvó de morir en los atentados del 9-11 de Nueva York. El rey del pot tenía una importante cita en una de las torres gemelas el 11 de septiembre del 2001, en hora de la mañana. Nunca llegó a la reunión porque se quedó dormido debido al cansancio que le generó su presentación la noche anterior en el Madison Hall. Número 6. Hay una ciudad en USA prohibida de cazar ratones. Se trata de Cleveland Latt. Allí está prohibida la caza de ratones a menos que tenga una licencia para ello. Esto se debe a una ley que protege la vida e integridad de estos alrededores. Número 7. Si pierdes el dedo miñique, dile adiós al 50% de tus fuerzas en el brazo. Aunque es el dedo más pequeño de tu mano, aporta la mitad de la fuerza que puedes emplear en tus manos. Si llegaras a perderlo, tu fuerza se disminuirá un 50%, puesto a que de él depende grandes articulaciones que sirven para que puedas mover todas tus manos. Número 8. ¿Te sabes el nombre real y completo de la muñeca Barbie? La popular muñeca Barbie, hecha por la empresa de Meister King, tiene como cualquier ser humano un nombre completo. La rubia se llama en realidad Barbara Michelle Roberts, en homenaje a la de Ruth Angle, la inventora de este icono pop. Número 9. ¿Sabías que te despierta siendo más alto y te acuerdas siendo más pequeño? Así como lo leíste, esto se debe a dos factores, la gravedad y la composición corporal científicamente. Se demostró que una persona es entre uno o dos centímetros más alto por la mañana, gracias a la expansión de los discos invertebrales. Pero una vez avanza el día, el cuerpo llega a encogerse entre uno y dos puntos coma centímetros dependiendo de situaciones como la altura, promedio de edad y hasta tu peso corporal. Número 10. Una estatua de una persona a caballo tiene dos pastas en el aire, significa que la persona murió en combate. Si el cuerpo del caballo tiene una de las patas frontales en el aire, la persona murió de heridas recibidas en combate. Y si el caballo tiene cuatro patas en el suelo, significa que la persona murió de causas naturales. Y esto fue Play Romance, espero que te haya gustado el vídeo, si te gustó dale like, suscríbete y déjenlo en los comentarios de cuál de las 10 curiosidades te gustó más. Gracias.